Nos encontramos en uno de mis refugios secretos y les voy a presentar a Adrián que se encuentra en la cocina generalmente, pero hoy ha salido a sala para explicarnos uno de los platos que más me sorprendió ayer en la cena, que fue una caballa con un toque muy especial. A ver, cuéntanos, Adrián, ¿cómo preparaste esa caballa? Muy bien, bueno, yo soy Adrián Nayen, uno de los cocineros de aquí de la clínica de asoterapia del Palacio de Menicasen y el platito de caballa de ayer, pues muy sencillo, se componía de un pisto que hacemos de manera tradicional con ingredientes frescos, con el pimiento, la cebollita, tomate frito que hacemos aquí en casa también bastante a nuestro gusto, de manera que es todo casero y luego le añadimos un huevo a baja temperatura que es algo ya un poquito de una técnica más moderna para combinar un poquito de tradicional con lo moderno. Entonces la llenguita del huevo junto al pisto y todo el conjunto hace que la caballa quede muchísimo más suave y pueda casar todos los sabores. Luego a la caballa le damos una cocción bastante justita, con una parte le damos muy fuerte para que dore pero no la terminamos de cocinar del todo, para que quede también melosita y no sea un sabor tan fuerte. Entonces la combinación de estos tres factores y sus técnicas de cocción pues hacen que el plato quede bastante afectado. No, no, queda muy bien. Pero a ver, yo estoy acostumbrado a tomar la caballa del norte que es mucho más fuerte ¿Vosotros la pusisteis al horno para intentar suavizarla? Sí, bueno, nosotros lo marcamos en la plancha para darle ese sabor a tostadito y luego un golpecito de horno muy breve para que quede melosita y... O sea que primero pasaron por plancha, ¿vale? Y el huevo, ¿cuál es un poco la técnica de hacerlo a baja temperatura? Porque estaba la yema entera pero la clara estaba... Bueno, no sé, descríbelo tú porque no sé cómo explicarla. Sí, la clara estaba como más cuajadita. Como muy viscosa pero no cuajada, estaba más bien poco cuajada. Que a los que les gusta la tortilla de patata más liquidita, perfecto, pero a los que les gusta muy hecha pues no, no les recomiendo el plato. Pero la mezcla, la combinación era perfecta. Entonces explícanos un poco cómo consigues ese toque de la clara. Pues lo que hacemos es hacer los huevos en el horno a baja temperatura, a unos 65-70 grados, durante un tiempo en humedad. Entonces conseguimos ese resultado. Una vez lo sacamos del horno y lo enfriamos muy rápido para que la cocción se corte. Y entonces consigamos que la clara esté a ese punto y la yema todavía nos quede un poco líquida. Pues enhorabuena por el proyecto. Hoy me sorprendió el lingote de cordero que lo acompañaste con un couscous de coliflor y canela que también estaba súper innovador y le daba un toque. Y bueno, la presentación, ya verán la presentación que tiene aquí, que vamos, es de lujo. Y probé de poste hoy la sopa de queso fresco con sorbete de frutos rojos, que también estaba exquisita. Así que enhorabuena. Muy bien, muchas gracias. A ver con qué me sorprendes por la noche. Bueno, mis compañeras harán todo lo que puedan. Bueno, pues gracias. Un placer.